En un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, el presidente de la Sexta Sala Penal para Reos Libres, Juan Emilio González Chávez, fue detenido por solicitar una coima por un monto de 30.000 soles. Se trata de una intervención en flagrancia en periodos momentos que había recibido dinero de parte de un abogado a quien le había solicitado la entrega de un monto dinerario. El magistrado González le habría solicitado el pago de la coima al abogado Luis Carlos Simeón Hurtado para favorecer a su patrocinado acusado por el delito contra el patrimonio. González habría solicitado que se le entregue el monto de 30.000 soles en dos partes iguales. Sin embargo, Simeón Hurtado le hizo la entrega de 4.000 soles. El magistrado fue conducido a la sede de la Policía Anticorrupción para el inicio de las investigaciones por el delito de corrupción de funcionarios. Simeón Hurtado